Y recordando este gran momento, esta pelota conmemorativa de los Rojos del Águila, campeones de 2012, los saludamos con muchísimo gusto y también saludo con mucho gusto en este espacio hoy en el béisbol a Omar Sáenz, mi estimado Omar Sinaloense, pero ya prácticamente Veracruz. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. No, pues muy contento por la experiencia que viví, por todos los momentos que nunca pensé que fuera a pasar. Todo fue muy rápido, de un día para otro te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Han hablado muy bien de ti, necesitamos que te presentes en Tijuana y hagas la preselección. Mucha emoción, muchos sentimientos juntos, la verdad. De veras, sí, es que estamos con un seleccionado nacional que fue parte del equipo mexicano que estuvo en Taiwán, en Corea, en el Mundial Sub-21 de la especialidad. Omar, pues a centrarnos rápidamente en la materia, pues sí, efectivamente, como bien comentabas, algo que se dio, algo prematuro, pues una experiencia que es imborrable, por supuesto. Claro que sí. No, pues es muy, fue muy difícil todo y yo llegué y yo sabía que todos iban a estar, pues muchos debutados, firmados, hasta bajados de sucursales de grandes ligas. Cuando me dicen, no, pues primero es el preselectivo, tienes que dar todo el esfuerzo y saber que nada más los iban a ir 24 y veía yo, pues muchos jugadores diario, cuando les quitaban uno o dos y yo... ¿Pasaba por tu mente decir, bueno, y ahora? No me vaya a tocar a mí, yo quiero ir. Entonces todos los días en el centro de alto rendimiento de Tijuana nos despertábamos y yo hoy le voy a echar más ganas que ayer y vamos a darle todo, todo, todo. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero, pues darle orgullo, darle orgullo a mis padres. Pues ya adentrándonos también en el tema del torneo, pues muy complicado realmente no darse los triunfos con una... pues al hacerlo tan express, de hecho lo vimos también en el pasado Juegos Centroamericanos, muy prematuro todo y del resultado está a la vista, ¿no? México quinto lugar aquí y en el caso de ustedes pues también no se pudo comprar o lograr el objetivo. Sí, pues desgraciadamente no se dieron los resultados, pero pues ganar o perder en el béisbol, tú lo sabes, tú jugaste buena pelota, es circunstancial, es un error, un batazo, cualquier le puedes dar bien o mal, cae y pierdes, ganas. Fueron partidos que perdíamos 3-2, 1-0, bueno, menos el de China el primer ruego. Pero pues es circunstancial, es... nunca dejamos de dar el mejor esfuerzo, es un momento que no vas a olvidar, por ejemplo, cuando ponen el himno nacional antes de un juego, nunca me había sentido tan orgulloso de ser mexicano, la verdad. Cuando ves tu foto en una pantalla en un estadio grandísimo, es muy emocionante, la verdad. Oye, Mar, y ahora, pues ¿qué sigue? Digo, sabemos que participas en algunas ligas aquí, como la Liga Perfecto del Sortis, también el tema con el fútbol, y que la verdad que ayuda muchísimo al jugador, pero ¿cuáles son tus planes? ¿Cuál es...? ¿Estás en la escuela? ¿Estás estudiando? Pues sí, estoy estudiando en el ITSCO y que también me estuvieron apoyando mucho los maestros. Sí, por el tema de las faltas, ¿no? Sí, muchas faltas. Sí, 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 sí. Y esto, ¿qué sigue? Digo, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Pues la verdad que yo siempre he querido jugar pelota profesional, siempre. Solo que quiero enorgullecer a mis padres, siendo profesionista, pero pues ahora en la universidad ya se me presentó esta oportunidad. Muy bien. Entonces eso me motiva a seguir adelante y en la escuela jugamos con madera, en la liga jugo con madera, y seguir entrenando, pues ya a esta edad ya puedes entrenar solo, ya sabes qué hacer, ya sabes... ¿Y cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste la instituctoria en el Big Goal? Empecé desde que me acuerdo, mis papás me vestían de beisbolista en las piñatas, en todo, y de repente me metieron a la liga Beto Ávila y pues era malo, muy malo. Pero pues ahora sí que ser malo te da coraje, te da coraje y es una forma de decirle ahora sí que a la gente, a los niños... ¿Y cuál fue la liga Beto Ávila? ¿Cuál fue? Fue Cardenales. ¿Cardenales? Que también era banca, 13-14. Ah, ok. Que también fui banca. ¿También? No, pero es una manera de decirle, por ejemplo, a los jóvenes que van empezando, que no se desanimen porque no es edad de un día para otro. Es mucha mecánica, mucha técnica, no necesitas tener fuerza. Muchas corren duro, tocan la bola, mucha fuerza. Cada quien tiene sus aspectos diferentes donde puede ser bueno. A veces lanzas muy bien la pelota pero no bateas, te vuelves pitcher. Entonces son cosas que no te puedes animar porque ahora sí que de un día para otro se presentan estos momentos.